bueno pues llegó el momento de hablar de las terribles esponjas para lavar trastes uno de los productos que yo más odiaba porque me la pasaba compra y compra y compra porque en cuando empezaban a oler mal pues los tiraba entonces era un gastadero terrible porque se apestan tan terrible las esponjas de los trastes bueno número uno porque las bacterias se reproducen de manera súper acelerada sabían ustedes que una sola bacteria de digo una sola célula de una bacteria se convierte en ocho millones de células en solamente 24 horas y cuando lavamos trastes con esas esponjas que estamos haciendo estamos recogiendo bacteria de la comida y luego se queda la esponja húmeda con los residuos de comida y ahí sentadita entonces es un petri dish para para las bacterias hay que deshacernos de ellas es lo peor que puede haber cuál es la opción norway aquí les tengo nuestras dish cloths o mallas para lavar trastes aquí les voy a mostrar una es bastante amplia y grande está hecha de poliéster y hace una gran cantidad de espuma y nos permite eliminar toda la basurita y la mugre de los trastes y les voy a hacer una demostración por acá acá tengo una que quiero comentarles que está ya tengo más de un año en uso se hace un poquito más suavecita pero funciona igual de magnífico todos los productos norway son la mayoría de ellos tienen una garantía de dos años pero duran bastante más y vienen dos en el paquete entonces ésta está un poquito húmeda ya y ustedes lo único que van a hacer es poner un poquito de su jabón normal de de trastes yo tengo también el de el de norway que es muy amistoso al medio ambiente pero digamos que ustedes quieren usar el que siempre usan miren cuánta cantidad le estoy poniendo o sea le puse una mini gotita y ustedes van a ver este jabón cuánto rinde porque todo el oxígeno que se hace en este en esta malla nos va a hacer una gran cantidad de espuma con un poquito de jabón entonces ustedes simplemente van a proceder a lavar sus trastes como siempre como de costumbre ok y esta mallita pues como ven está recogiendo aquí toda la basura de estos trastes y pues luego los enjuagan normalmente les van a quedar mejor que con sus esponjas horribles que se apentan hay perdones que ni lo lavé lo vamos a lavar y quiero que vean la malla tiene todavía bastante jabón yo podría seguir lavando todavía un buen de trastes y a veces se le quedan los residuos los residuos de la comida lo único que ustedes van a hacer al terminar es enjuagarla perfectamente bien checar que no le haya quedado comida la observan que no le haya quedado ningún residuo de comida en los agujeritos la exprimen lo mejor que pueden y simplemente la cuelga eso sí debe quedarse extendida a veces yo la pongo hasta arriba de los trastes y que le dé bastante aire jamás se les va a apestar siempre que la cuiden así de vez en cuando cada dos semanas algo así la pueden echar a la lavadora este y ya la secan al aire y no requiere más cuidados si recogen mucha grasa pueden ponerle un poquito más de jabón para enjuagarle la grasa ahora otra maravilla de esta malla es que para mis clientes que tienen nuestro paño en viro que elimina toda la bacteria yo les recomiendo pasar primero esta malla en las superficies muy sucias porque porque así no van a estar ustedes ensuciando de más nuestro paño en viro cuya función principal es eliminar el 99% de la bacteria de las superficies pero si yo lo ensucio mucho pues lo voy a tener que estar lavando más profundamente cada vez que lo lave y si lo trato de limitar a levantar la bacteria pues me va a rendir más antes de un lavado muy profundo entonces por ejemplo vean mi estufa la dejé así súper sucia para hacerles esta demostración de cómo empiezo yo primero con mi malla le voy a poner un poquito de jabón y voy a levantar si me puedes enfocar aquí por favor todo estos pedacería de comida que quedó en esta estufa y voy a quitar pues la capa principal de grasa perdón me voy a poner aquí la luz y estoy levantando aquí todo con mi malla como ven aquí se está atrapando todos los residuos de comida y me está dejando una pequeñita aquí capita de de jaboncito ligero para que corte la grasa del aceite que estaba aquí no voy a empezar acá a este lado y ahora sí pues todo esto que estoy levantando me voy a ir al zinc y lo voy a soltar todo cayó de mi malla y ahora sí ya no no voy a ensuciar tanto mi baño en viro que con este sí voy a levantar ya lo que es la bacteria ahorita yo estoy levantando aquí el 99 por ciento de la bacteria de esta estufa y voy a terminar puliendo con mi paño window que es la pulidora y quiero que vean este espacio como me está quedando ya perfectamente libre de grasa libre de bacteria y libre de pedazos de comida otro uso de la de la dish es para ustedes que les gusta la repostería con esta puede levantar también residuos de harina por ejemplo ven acá si puedes ver aquí puse adrede un bolche de harina ustedes nada más toman su dish a veces se quedan súper batidos los trapos con la harina pero aquí pues la dish se le queda todo y vamos a ver qué fácil es enjuagarla no a diferencia de otro tipo de paño que ustedes hubieran embarrado con harina que iba a ser muy difícil quitársela aquí inmediatamente se enjuagó y quedó lista para seguir trabajando las dish vienen en dos colores azul y gris y vienen dos por cada paquete así que ustedes pueden usar una para ustedes regalarle una a su suegra y quedar súper bien e inclusive hay algunas personas que se les hace un poco muy grande y la llegan a partir en dos no se deshace así es que si quieren compartir aún más la pueden partir listo ni una esponja más listo ni una esponja más